Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Más que Risas, hoy con dos nuevos monologuistas. Con Diego que nos va a hablar de tipos de personas en el cine volumen 1 y Daniela que nos va a hablar de tipos de personas en el cine volumen 2. Pasamos con Diego. Hola, soy Diego, yo os voy a hablar de los tipos de personas en el cine. Pero primero, el típico chiste, si yo me voy a hablar de la madre, va una madre y le dice a su hijo, dijo, te ha quedado muy bien el traje de Satanás en el brazo y le dice a su hijo, no, no, es mi novia. Primero, el friki. Es ese que va a todos los estrenos de todas las películas todos los días. Hay que avisarle de que el dinero no es limitado, si es que no le queda dinero en el banco. Ahora, el segundo, que es el tragón. Es ese que para una película de una hora y cuarto se gasta 50 euros en palmitos. Se va a quedar más gordo. Vamos, el torre va a tirar un martillazo y el martillo rebota y no vuelve. Yo la aprovecharía para no tener que gastar mi dinero en las camas elásticas. Pero cuidado, no atravieses la pared. Ahora, el tercero, el que se pasea. El que viene para poner nerviosa a la gente. Las he contado y has salido 46 veces de la sala. Ni que se hubiese tomado 19 litros, he tomado nada. Ahora, ahora he dejado el baño como si alguien se estuviese, digamos, 5 horas pedos en un mismo sitio. Por el tema. Bueno, yo me voy antes de que alguien me cuente la peli. Que no, me la quiero perder. Adiós. Guapa. Gracias. Muy bien, monólogo. Pero no más chistes, por favor, porque son más malos. Y ahora pasamos con Daniela, que nos va a hablar de tipos de personas en el cine, volumen 2. Ya sé, me echabais de menos, ¿eh? No. Espera un momento. Así entré en el anterior monólogo. Eso no puede ser, Daniela. Tienes que ser original y creativa. Original y creativa, original y creativa. Ya sé, se me ha ocurrido. Un saludo perfecto. Ahora vuelvo. ¡Hola! Toma ya, si es que lo he clavado. Que si venga que te calles y empieces a hablar del monólogo. Eso. Hoy os voy a hablar del colegio. No. Espera. Eso no es nada original. Han hablado como 90, 3, 8, grud... ¡Cinco veces de eso! A ver, no me hagáis mucho caso. No sé si han hablado cinco, si han hablado más, si han hablado menos... Pero me entendéis, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya basta. Fuera de bromas. Os voy a hablar de los tipos de personas en el cine, volumen 2. Ni uno, ni tres. Dos. Bueno, vamos a empezar por el que se entera de absolutamente todo. Y cuando digo todo es todo, poneros en situación. ¡Hala, tío! Ha sido la mejor película de toda mi vida. Sí, 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 y la mía. ¿Te acuerdas esa parte en la que estaban aparte y les pasa un pajor por encima? Bueno, pues justo en ese momento a la señora de delante se le han caído las palomitas, porque es una palomela. El de detrás la han llamado, el de la izquierda ha estornudado y el de la derecha se ha reído. Ahora pasamos por el que tiene bañetes aguda. Es ese que se levanta 3.000 veces en una o dos horas de película para ir al baño. Yo no sé si es que se bebe el Aquarius antes de que empiece la película y lleva 3 Coca-Colas y 2 Fantas de repuesto o las amas. Y mi pregunta es, ¿en casa son así? ¿Y en el colegio? Bueno, ahora pasamos por el tipo de persona que es mi hermana. ¿A qué? Por aquella que pregunta por todo. Deja a tu hermana tranquila. Imaginaos, oye, tata, ¿quién es ese? Bueno, pues ese es Black Panther. ¿Y quién es Black Panther? Pues ese, ¿no ves que te lo estoy diciendo? Ah, pero es que hay una cosa que no entiendo. ¿Qué no entiendes, Martina? ¿Qué están haciendo? Pues no lo sé, he visto lo mismo que ves tú. Ahora vamos con el que se queda dormido. Yo pregunto, ¿para qué te compras la maldita entrada si te vas a quedar dormido? Tú estás ahí, tú concentrado viendo la película y el de atrás está... Ahí me da ganas de gritarle. ¡Estás a gusto, eh! Y por último, el tipo de persona que soy yo. Somos aquellos que lloramos por todo. De igual si la película es de comedia como Shazam o si es de acción como cualquiera de los vengadores. Acabamos llorando. Claro que también podemos llorar por la alegría, por tristeza, por cualquier cosa. Pero en caso, lloramos. Yo me llevo tres paquetes de Kleenex al cine porque sé que voy a acabar llorando. Me conozco. Ah, sí. Me comentan por el pinganillo que me tengo que ir. No, amigo, no. A eso se le llama hacer spam. Es que quiere que diga el nombre de su canal de YouTube para conseguir fama. Y no puede ser. Que sí, que sí, que ya me piro. Venga, adiós. Daniela, yo soy como tu hermana. Pregunto por todo. Mi hermana una vez casi estuvo a punto de estrangularme. Bueno, y hasta aquí el programa de Más que Risas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!